Todo este tiempo, porque estoy acostumbrado, que mañana amaneceré Que vuelvo que tengo un día más, para adorarte Que vuelvo que tengo un día más, para agradecer Que vuelvo que tengo un día más, no tengo tiempo de quedarte Que vuelvo que tengo un día más, para integrar sin desear Un día más te adoro Un día más te adoro Un día más te adoro Aleluya Todo este tiempo, porque estoy acostumbrado, que mañana amaneceré Que vuelvo que tengo un día más, para adorarte Que vuelvo que tengo un día más, para agradecer Que vuelvo que tengo un día más, no tengo tiempo de quedarte Que vuelvo que tengo un día más, para entregarme sin desear Un día más te adoro 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 Un día más te adoro